Qué alegría estar viviendo este 9 de julio en nuestra localidad. Creo que el sentimiento que nos está pasando por dentro de todos los ranculches es muy lindo. En primer lugar, darle la bienvenida al vicegobernador Mariano Fernández, a cargo hoy del Poder Ejecutivo Provincial. Bienvenido a Rancul Mariano. A todo el equipo de trabajo, ministros, secretarios y demás integrantes del Gobierno Provincial. Transmitirle un abrazo afectuoso de parte de todo Rancul al señor gobernador Sergio Siliotto, en nombre de ustedes, los demás representantes del Gobierno Provincial. Tenemos la presencia y darle la bienvenida a senadores nacionales, diputados nacionales, a los integrantes de la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa. En especial voy a hacer un saludo a Silvina, que es de nuestra localidad. Hizo fuerza también para que estemos celebrando este acto hoy en Rancul. De más autoridades vecinas, colegas intendentes e intendentas. Y por supuesto, darle la bienvenida al querido público de Rancul. Aquel 9 de julio de 1816, que vino a culminar el ciclo comenzado revolucionario de 1810, que esta gesta nos trajo principalmente la liberación de la corona española y de cualquier dominación extranjera. De ahí los comienzos de la organización constituyente de nuestro país. Si hay algo que nos caracteriza a los argentinos, es el espíritu de lucha. Esa lucha que comenzó con la organización institucional de esta Argentina, que después se trasladó a cada provincia y de cada provincia a cada localidad como esta, la que hoy me toca presidir y estar viviendo esta hermosa jornada de patria. Ya a 206 años de aquel hecho histórico que se gestó también en el interior, como fue en Tucumán, que hoy poder estar celebrando este día histórico para Rancul en el interior del interior, nos tiene que llenar de orgullo. Por eso me gustaría que levante la bandera toda la localidad que hemos estado repartiendo banderas para que sepan que acá está el interior, esta es la patria chica, de acá se hizo la Argentina del interior y estar viviéndola es más que emotivo, sinceramente. Si bien es un momento de alegría, de celebración, no hay que dejar de pasar que nos tocó vivir momentos difíciles. Y ahí quiero expresar en nombre de todo Rancul y agradecerle al gobierno provincial, al gobernador Sergio Siliotto, a todo su equipo de trabajo, que acá hay varios ministros y ellos saben que nos tocó vivir momentos difíciles últimamente, como fue hace 200 años. Y no hay otra manera, recién lo charlábamos, de esta Argentina de construirla todos, todos juntos. No hay otra manera que sentirnos y ponernos a trabajar de la única manera que es todos juntos. Esta Argentina sale trabajando todos juntos, como fue hace 206 años, va a seguir siendo de esta manera, todos juntos. Así que realmente muy contentos, sabemos que es un momento de alegría, de diversión, de poder compartirlo con toda la familia, la localidad y todos los que han venido a vivir esta fiesta. Decirles por último, si bien se han perdido muchos valores en la Argentina, no debemos perder nunca el respeto por nuestras fechas patrias. Así que sinceramente muchas gracias, bienvenidos a Rancul y que sigamos celebrando esta fiesta patriarca como nos merecemos. ¡Que viva Rancul! ¡Que viva la Pampa! ¡Que viva la Argentina! ¡Y que viva la patria! Las palabras del señor Intendente Municipal de la localidad de Rancul.